...va caminando con el alma triste y dormida y a la aurora no estaba nuevo por pa' tus ojos grandes y pa' tu gente y al cielo y sus estrellas se quedaron mudos dejados y muertos pa' tu mente a siena nos hablamos una vez cuando niño cuando la vida se muestra entera y el futuro que cuando grande ahí murieron ya los momentos se quedaron así su semilla y su mismo tiempo sentamos que en eso se nos fue la vida a la 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 la... la 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 la... Alba, alba, alala, 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 ala, alala, ala, alala, 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 ala, alala, ala, alala, 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 alala! Colomar un nuevo aparato yo veré que el fruto del malo antiguo es todo el fe. Los monedas y los resumen, y tu riesgo adelante unida, en la frente de pobre moneda, en lugar de los malos me vuelvan que han dado, de fe y oscilera. ¡Gracias!